El mundo no bailó, pues yo sé que en esta vida La Micaela se voló, mi caela es un pelota, bailando junto a mi La Micaela se voló, no ha costado la pelota, es tremendo revolucionario La Micaela se voló, que se voló, que se voló, que se voló La Micaela se voló, que se voló, que se voló, que se voló La Micaela se voló, que se voló La Micaela se voló, que se voló